Las actividades empezarán desde el día 3 hasta el día 6, martes, miércoles, jueves y viernes. Jueves serán semifinales, habrá una serie de actividades en el recinto ferial, que ahora nos explicarán tanto Joaquín como Miguel Ángel, y las semifinales que serán el día 5 y la final, donde quedarán 13 colegios representando a las distintas comunidades autónomas, que son casi un 70 o un 80% de las comunidades autónomas españolas tienen representación. Según previamente a todo esto ya han participado prácticamente un millón de niños, que lo importante no es el escenario, quizás lo importante ya se ha conseguido el objetivo principal, que es llegar a esa mentalidad infantil inoculando conceptos de prevención, que a buen seguro les va a servir para su vida adulta. Incluso para asesorar a los adultos en la conducción, puesto que están, y lo comprobamos en los concursos locales, provinciales y autonómicos, mejor preparados que nosotros, porque se lo tienen más reciente, se lo estudian, y además se lo saben muy bien. Y algunas de las respuestas en los cuestionarios del concurso, que algunas veces dudamos los adultos, los niños van directamente a la respuesta correcta, por lo tanto, ese es nuestro logro, esa es nuestra satisfacción fundamentalmente. Ese millón de niños en toda España, porque además es el evento en materia de seguridad vial que conocemos más universalizado dentro de lo que es la geografía nacional. Y por eso nos sentimos tan orgullosos, porque hemos llegado a un nivel con mucho esfuerzo, desde luego basándonos en esos cimientos, en ese currículum que hemos ido desde hace cuatro años acumulando, en cuanto a experiencia de organización, porque tiene gran complejidad y dificultad organizar todo esto por muchas cuestiones, entre otras cosas porque son casi treinta provincias, veintinueve exactamente las provincias españolas que van a participar en ello. Y como digo, anteriormente ha habido una preselección para que haya un representante por cada colegio, representando a cada provincia, que ya ha pasado por esa preselección y esa competición, lógicamente, a nivel provincial interno. Dicho esto, las personas que nos acompañan, como es natural y como esto tiene un orden preferencial en cuanto al objetivo, que es la prevención, la parte educativa con la que siempre actuamos, y sobre todo también las autoescuelas, a través del Grupo Fácil Auto de toda España, que se han implicado, a los que hay que agradecer desde aquí, esa voluntariedad y esa colaboración de carácter comunitario nacional con este proyecto, que tenga aquí su origen, pero queremos que todo el mundo lo haga suyo. Porque esto no es del Ayuntamiento de Linares, esto no es de los que lo organizamos, esto es de los niños, que es lo que se pretende fundamentalmente, y las niñas, para su conocimiento futuro y que en un futuro tengamos ciudadanos, no solamente que van a preservar con esos conocimientos su vida y los de los demás, sino que de alguna manera estamos formando cívicamente a los ciudadanos del futuro. Por supuesto, la Dirección General de Tráfico es fundamental, a quien agradecemos su colaboración y, por supuesto, su tutela en este menester y en todo lo que es los procesos, los concursos y demás. Y, además, yo no voy a entrar más allá, pero sí quiero hablar de las empresas colaboradoras, al menos la parte organizativa y demás, ahora lo explicarán Joaquín y Miguel Ángel, pero sí quiero darle las gracias fundamentalmente a estas personas que han hecho posible afrontar el costo elevadísimo que tiene, como podéis más o menos intuir, esta actividad, la programación, la planificación de esta actividad, puesto que van a ser 700, 800 niños prácticamente, los que de toda España tengamos aquí durante tres días, dos días, tres días casi. Sí, exactamente. Y que, bueno, toda esa parafernalia, ese esfuerzo organizativo, que va a ser en el ferial, precisamente por las dimensiones que requiere el evento, y que ellas son las empresas estas, son las que han propiciado con su colaboración, por supuesto, unos más, otros menos, pero fundamentalmente queremos dar las gracias a Qualia, nuestra empresa concesionaria de servicio de agua, muchas gracias a Qualia, aquí tenemos a Andrés, su representante, al grupo Ruiz, el grupo Ruiz que es del transporte urbano, que también nos facilita ese transporte de todos los puntos de la geografía española hacia Linares, CHM, PADELSA, PRODELAN, CDM, RENOL, JAPEMASA de Linares, el grupo HIDRA, ya he mencionado el grupo Facilauto, que es el denominador común de esta cuestión, de esta organización, los viajes del puerto inglés, la obra social de la CAISA, Caja Granada, ahora se llama BNM o algo así, BMN, una cosa que no se me queda a mí muy bien en la cabeza, porque cambia de sigla bastante esto, pero que las personas son las mismas y, por supuesto, también colaboran y a los que les damos las gracias, a la Caja Rural, también, a la Fundación MAFRE, siempre con nosotros, siempre presente y que, además, van a establecer su montaje con una dinámica específica ya en esta materia, que ellos tienen el material y demás en el ferial, ¿no? Y la Cámara de Comercio e Industria de Linares, por supuesto, RESUR, Jaén, ordenación de aparcamientos, a CIL, al campo, muchas gracias también por su colaboración, que la vienen realizando en las distintas ediciones de concurso, provincial y local, y, bueno, yo creo que ya no me queda nadie que no me haya olvidado, pero, de cualquier forma, todos son fundamentales, todos son, para nosotros, igual de valorados en cuanto, aunque ya digo, ha habido quien ha puesto, en virtud de, lógicamente, la dimensión de la empresa y las posibilidades económicas, quienes han apostado más, como es el caso de Aqualia y el Grupo Ruiz. Fundamentalmente, que se ha llevado la parte gorda, muchísimas gracias. Y yo, a partir de aquí, poco tengo que decir, salvo deciros que, que para nosotros, aunque ha sido mucho el esfuerzo, ha sido dificultoso y demás, pero podemos asegurar que, en todos estos meses que venimos organizando esto, a pesar de tener nuestros altos y nuestros bajos en cuanto organizativos, en cuanto a la posibilidad de conseguir realizar el evento o no, lo importante es que va a haber aquí 800 niños de toda España, que Linares va a tener una referencia en este sentido, que entendemos que es lo que hay que ser referentes, sobre todo en la prevención y en la socialización y, de alguna manera, formación en materia preventiva de la comunidad infantil, esa es nuestra obligación, nuestra vocación, puede resultar drástico, pero estamos seguros, afortunadamente, o lamentablemente, en este caso, lamentablemente, la prevención es muy difícil cuantificarla, no podemos saber lo que vamos a evitar, pero estamos completamente seguros de que alguna vida estamos preservando en el futuro, que no se pierda, para que no se pierda con esta formación. Y lo importante es ese millón de niños que hemos puesto a estudiar seguridad vial en toda España. Eso es lo importante, con eso es con lo que nos quedamos y luego, por supuesto, pues tiene, pues, esa consecuencia, afortunadamente, económica, no solamente en Linares, en Linares se van a llenar todas las estancias hoteleras, absolutamente todas, pero también dos hoteles en Baeza, dos hoteles en Úbeda, dos en Bailén, uno en La Carolina y otro en Mejiba, es decir, todos los que nos rodean. Por lo tanto, es un proyecto que el beneficio es cualitativo, que cuantitativamente son muchos niños, pero es cualitativo por lo que conseguimos en ellos. Y, por supuesto, luego también tiene una repercusión económica que siempre es importante, va más allá de nuestras fronteras locales, para nuestra comarca, de la que tan orgullosos nos sentimos. No obstante, somos paraíso de interior, la provincia de Jaén. Y todo lo que queremos de bien para nuestra ciudad lo queremos para nuestro entorno, porque nadie puede caminar sin nadie al lado, con sus vecinos, con los conciudadanos de las proximidades en el territorio. Así es que muchísimas gracias. Yo aquí acabo mi intervención a expensas de las preguntas que ustedes puedan tener. Y le voy a pasar la palabra a Juan Diego, que es nuestro director provincial de tráfico, a quien agradecemos su desvelo y su colaboración permanente y entusiasmo con este evento, que además empezamos hace cuatro años, acuérdate, a ver cómo iba a salir, con la fase aquella local y mira por dónde vamos. Pero me voy a atrever a algo más. Como consigamos fondo de donde tenemos que conseguirlo, vamos a hacer un torneo de esto, una competición de estas características en la Unión Europea que abarque. Que la Dirección General de Tráfico, por mucho entusiasmo que yo le ponga, hay mucha ilusión en los desvelos, eso lo tienen que ir por descontado, porque al fin y al cabo es mi obligación. Esto es una actividad preventiva al máximo nivel, no solamente porque lo es en sí la actividad, sino por esa proyección geográfica que ya tiene. Efectivamente, la Dirección General de Tráfico, como todos saben, tiene la educación vial como principal instrumento para la prevención de los accidentes de tráfico y aquí tenemos una actividad de prevención muy importante por toda esa proyección que tiene. De hecho, por descontado, el apoyo de la Dirección General de Tráfico desde los comientos, desde las cadernas, como antes mencionaba el alcalde, cuando empezamos a enjaretar la posibilidad de hacer un concurso local entre los distintos centros educativos del municipio de Linares y que luego, a lo largo de los años, se ha ido proyectando después a nivel provincial, después a nivel autonómico y ya vamos, y seguro que no vamos a terminar, como ya también adelantó el alcalde, por el ámbito nacional. Así que, ante todo, vaya mi agradecimiento. Fundamentalmente, es verdad que el Ayuntamiento de Linares, porque es el principal artífice y desde el cual emana todo este proyecto desde hace muchos años, pero, por supuesto, lo hago extensivo a todos los que colaboran y hacen posible que, efectivamente, se pueda proyectar con toda su intensidad y con toda la eficacia que se pretende en esta actividad preventiva. Pues, en Yolanda, como responsable de la Dirección de Educación, Joaquín, que es el verdadero artífice y muñedor de toda esta organización, porque son muchos detalles, muchas cuestiones que hay que ir organizando. El grupo Fácil Auto, porque las cuestiones de intendencia también son muy importantes, todas las empresas colaboradoras que acaba de mencionar el alcalde, y también a las otras escuelas, que me consta que son los puntos de contacto en los distintos puntos de nuestra ejerción nacional que están consiguiendo atraer de forma motivadora, porque, al fin y al cabo, también hay que motivar a los chicos y chicas en esa actividad, con este caramelo, golosina del concurso, pero que, al final, como a nadie se les escapará, pues, el objetivo es, efectivamente, que adquieran esos hábitos, esas actitudes, esos comportamientos de prevención, de educación vial, para que hagamos unas ciudades, unas carreteras más seguras, ¿no? En ese sentido, pues, tengo que agradecer que no solamente nos estemos centrando, efectivamente, en estos niños y niñas que son los que participan en el concurso y que aquí, al final, solamente vamos a ver un resultado que es muy grande, claro, porque van a venir casi 800 niños con sus monitores, con sus acompañantes, pero, claro, se ha proyectado a ese millón de niños más adláteres, ¿no? Que decíamos que, al final, la prevención va a todos los sectores, porque la educación vial no es solamente proyectable para los niños de los colegios. Es verdad que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero cualquier colectivo, desde el bebé que nace hasta la persona más mayor, pues, es receptora y debe serlo de educación vial, porque todos somos usuarios de las vías públicas, bien como peatones, bien como pasajeros o bien como conductores. De hecho, estos niños, decimos, van a ser los futuros conductores, ya son conductores normalmente de bicicletas, de patinetes y otros artefactos incluso, son peatones y son pasajeros, bien en transportes públicos o bien en su vehículo particular con sus padres, hermanos mayores, y en todos esos aspectos insistimos. Y yo siempre les digo lo mismo, que el principal motivo que pueden ellos generar para favorecer la educación vial es que ellos hagan también de profesores, y con el ejemplo. Porque las palabras al final son muy bonitas, pero si después de haber hecho toda esa actividad de educación vial y dicen que cumplen la norma y que circulan por la acera o van en bicicleta con el casco o se ponen el cinturón o la sillita, si no lo hacen, al final no estaremos educando al padre, al abuelo, al hermano mayor, a nosotros mismos. En ese sentido, también creo que es muy aceptado que no solamente el ayuntamiento se sienta en los niños, sino también en los padres, en los acompañantes. Me consta, y ahora Joaquín seguro que dará alguna referencia más, que va a haber actividades la semana que viene dirigidas a todos los colectivos, no solamente a los niños, que el concurso es la actividad principal en su semifinal y en su final, el 5 y el 6, pero también personas mayores, se van a montar stand en el recinto ferial para también divulgar contenidos educativos de todos los agentes que intervenimos en este concurso. Y bueno, pues simplemente decir que desde la Dirección General de Tráfico, con la directora general a la cabeza, que es plenamente consciente desde el principio, desde el primer año además, que el ámbito solamente era local de la repercusión de este concurso, pues traslada su agradecimiento, se felicita además por la iniciativa, a ver si podemos contar incluso con la directora general de tráfico el próximo día 6 de mayo, y si no pudiera, me ha prometido que al menos, pues nos mandará una grabación para que esté presente y esté con nosotros, y que también se dirija a todos los niños y a todos los participantes. Así que simplemente reiterar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Linares especialmente y a todos los que colaboran juntamente con él para este tipo de iniciativas y que, por supuesto, pues que la Dirección General de Tráfico siempre prestará todo el apoyo que a esta casa le pueda competir y más allá si es posible, porque egoístamente es una repercusión muy importante que llegamos a muchos niños, a muchos otros colectivos que van con esos niños y la prevención de la educación vial es el principal instrumento para reducir los accidentes. Así que... Muy brevemente, yo lo primero que quiero hacer es al Ayuntamiento de Linares darle las gracias por haberme invitado a estar aquí esta mañana, porque verdaderamente creo que es de agradecer que se te permita estar en esta rueda de prensa compartiendo un proyecto, un proyecto que nace de una ilusión muy perseguida en el tiempo, con gente luchadora que ha querido desde hace mucho tiempo que Linares sea un referente, entre otras muchas cosas, también en educación vial y lo ha conseguido. Quiero daros las gracias por vuestro empeño, en primer lugar al alcalde y muy especialmente a Joaquín, porque como delegada territorial de educación he tenido la oportunidad de seguir vuestros desvelos, vuestras peticiones, en muchos encuentros de trabajo que hemos mantenido y nada satisface más que ver cómo en un tiempo donde es muy difícil poner en marcha cualquier tipo de iniciativa, una semilla de carácter local ya ha dado una planta de carácter nacional. Eso es muy importante, ¿no? Y desde luego nos da razones a todas las personas que tenemos una responsabilidad pública para decir que los sueños cuando se persiguen se consiguen, aunque cuesten muchísimo trabajo. Y de eso, pues, después nos hablará seguramente Joaquín en profundidad. Agradecimiento también por ser participé de una actividad que desde luego ha requerido de una capacidad organizativa encomiable. Hace unos minutos comentaba con el concejal cómo han sido capaces de articular actividades diferenciadas a lo largo de todos estos días para los niños y niñas que nos visitan de todas las provincias y desde luego esa capacidad de trabajo y ese buen resultado organizativo solo se consigue cuando la ilusión y el respaldo de muchas personas están detrás. Y en ese sentido es también muy importante la colaboración interinstitucional fundamental. Las personas que estamos aquí sentadas en esta mesa que representamos a diferentes administraciones nos hemos unido por algo que considero que va más allá de una educación en minúscula y se refiere más a una educación en mayúscula. Enseñanza pero educación en valores ante todo. A las empresas también me gustaría dirigirme en estos momentos porque si es cierto que todo el mundo sabe las dificultades económicas por las que atravesamos las administraciones públicas y conseguir que haya empresas que respalden y arropen al ayuntamiento en tiempos difíciles es desde luego digno de agradecer o necesitamos para llegar muchas veces allí donde nosotros solos no podemos llegar y os habéis volcado con este proyecto del ayuntamiento de Linares y yo personalmente como delegada quiero agradeceros que tengáis esa responsabilidad social que además es tan hermosa comprometida con la educación. También quiero señalar que esta actividad esta fase nacional que desde luego nos llena de ilusión a todos y a todas porque va a llevar la imagen de Linares y la buena imagen de Linares a muchos rincones pues bueno tenga ese componente que desde la delegación territorial estamos trabajando también desde hace tiempo en la prevención la prevención de los accidentes de tráfico lo hacemos con programas como Roadshow donde se muestran las consecuencias las secuelas que pueden tener los accidentes de tráfico o también lo hacemos con programas como Caminos Escolares Seguros los que también colabora la Jefatura Provincial de Tráfico la Diputación Provincial y es algo muy importante pero además quiero que se sepa que lo que esto está repercutiendo en Linares desde el propio equipo de gobierno municipal de Linares se pretende que no solamente se quede en Linares y han lanzado propuestas a la Dirección General de Innovación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que son muy interesantes y que tenemos que luchar por conseguir quieren por ejemplo y así lo aprobaron en una moción en un pleno que la asignatura de Educación Vial sea una asignatura fundamental en el currículum y se está trabajando desde Linares y si se consigue a nivel andaluz podremos decir que tuvo su germen aquí y eso es fundamental y estamos en ese empeño junto con otras propuestas que también se han lanzado a la Dirección General de Innovación Educativa y apuntando ya a algo que decía el alcalde bueno lo importante va a ser esos tres días que vamos a tener de actividades de convivencia de que Linares va a estar lleno de gente de la gente más bonita que puede existir que son niños y niñas pero lo realmente importante es que haya habido un millón de personas gracias a Linares pensando en la educación vial y respondiendo a preguntas como antes decía el alcalde y yo he estado en las diferentes fases en la fase provincial en la fase local que a muchas personas adultas nos costaría un aprendimiento de centros educativos y una apuesta muy importante por respaldar una enseñanza de calidad que desde luego pues es referente para muchos municipios así que muchísimas gracias enhorabuena a todas las personas que había hecho esto posible y deseo lo mejor para los días que vienen que seguramente que será todo muy bueno muchas gracias y en primer lugar quiero dar la gracia a un colectivo que sin ellos de verdad esto no se podría haber hecho nunca son y tienen toda la simiente ahí puesta que son las comunidades educativas los colegios los niños los maestros las maestras que se han implicado desde la primera vez que yo le hice la propuesta y es cierto que al principio pues bueno esto empezó como decía antes el alcalde como todos sabemos y como Miguel Ángel que lo tengo a mi lado aquí le he hecho sufrir mucho también y trabajar mucho pero que esto empezó con esa ilusión con esa cana de llevar la educación vial a los niños y niñas que consideramos que es muy importante esa formación y de hecho lo que ha dicho efectivamente la delegada es cierto yo llevé a pleno una moción para incluir la educación vial como asignatura obligatoria en los colegios creemos que es fundamental ese trabajo de prevención en la acidentabilidad de los niños y niñas que son muchos yo por dar un dato simplemente y aunque parezcan pocos pero para mí son muchos más de 60 niños y niñas pasan por los hospitales de Toledo y de Barcelona el Instituto Gutmann Juan Carlos de Fundación Máfre me asiente con la cabeza porque son datos ciertos y es que más de 60 niños pasan por esos hospitales de tetrapléjicos debido a accidentes de tráfico creo que es una responsabilidad tan grande la que tenemos los mayores y las administraciones las administraciones no tenemos que velar por la seguridad de nuestros ciudadanos no nos queda otra y si en este caso es educación y prevención en materia de seguridad vial por supuesto que vamos a seguir haciéndolo vamos a seguir trabajando y vamos a volcarnos en todo lo que haga falta en todo lo que haga falta para llevar esto a feliz término como bien se ha dicho ya anteriormente participan 13 comunidades autónomas que estarán aquí el día 4 por la tarde noche recepcionaremos a todos los niños y niñas en la tortuga azul os lo digo por si los medios de comunicación queréis estar por aquí para recepcionar a tantos niños a tantas niñas donde después de recepcionarlos de recibirlos cenarán y se irán a dormir para el día 5 iniciar un grupo de niños y niñas 110 una fase de selección de semifinal y el resto se han programado actividades con guardia civil de tráfico la DGT policía local policía nacional fundación mafre ahora adelantaré que van a hacer cada uno resumiendo un poquito para no alargarme mucho grupo de animación la escalera 061 el 112 bomberos o sea todas esas actividades van a tener los niños porque son muchos son 800 niños hay que tenerlos entretenidos todo el día ah y una cosa que se me ha olvidado que no está aquí puesta Miguel Ángel ah bien está aquí efectivamente del bowling la sala multicines para llevar a los niños también les van a exponer en grupos de 200 niños aproximadamente una película de reciente estreno el libro de la selva que no sea todo lo que los niños hagan educación vial y tal sino que tengan también un ratito de de ocio en este caso cinematográfico bueno pues Fundación Mafre va a desplegar una aula virtual es un trailer no Juan Carlos me dijo un trailer donde tiene una serie de aulas virtuales para que los niños vayan pasando y vayan recibiendo pues esos conocimientos teóricos y cosas novedosas cosas muy novedosas que trabaja Fundación Mafre en materia de seguridad vial montará una pista de CAR también para que los niños también hagan sus partes prácticas en la pista de CAR 112 y 061 darán a los niños y niñas nociones de primeros auxilios bomberos pues va a hacer allí actividades con los niños cómo intervienen cuando se produce un accidente de tráfico qué hacen cómo rescatan a las personas no va a haber nadie dentro del vehículo pero si efectivamente allí romperán un coche para que los niños y niñas vean cómo se hace para sacar a los usuarios del vehículo el grupo la escalera para que como decía antes al igual que con lo del cine para que no sea todo pues el grupo la escalera hará un taller de carioca y un enseñará unos bailes a los niños para a las 8 de la tarde concluir las jornadas con un flamón se dice ahora en argumento moderno en algor moderno un flamón con los 800 niños con esas cariocas que van a construir en los talleres que va a montar y guardia civil policía local policía nacional y la jefatura provincial de tráfico pues van a montar unos stands donde van a enseñar a los niños y niñas también cómo actúan ellos cuando se produce una llamada de que ha habido un accidente de tráfico cómo actúan qué medios localizan qué medios ponen y qué medios tienen para atender a las víctimas de accidentes de tráfico creemos que van a ser una jornada fantástica los niños se lo van a pasar bien pero no solamente los niños yo para mí la educación vial debe de ser permanente permanente desde que un niño empieza el colegio hasta que termina su vida con 70, 80, 90 años debe de ser permanente porque hasta hoy la legislación no prohíbe que una persona por muchos años que tenga no tenga permiso de conducir no va por cuestiones de edad sino por estado físico psicofísico es así ¿no? jefe provincial sí así es entonces como la educación vial yo considero y en eso estamos creo que todos de acuerdo todo este colectivo y ustedes también que la educación vial debe de ser permanente pues vamos a montar también junto con Fundación Mafre unas jornadas el día 3 todo el día y el día 4 por la tarde una jornada dirigida a personas mayores para ello nos hemos puesto en contacto con la federación de asociaciones vecinales y con todos los colectivos centros de día de personas mayores de Linares creo que la influencia va a ser bastante masiva porque ya hay muchas peticiones de muchísimas asociaciones y lo han tomado con mucho cariño porque si nos dan una charlita nos refrescan la memoria nos hablan de medicamentos a cierta edad y la conducción que es muy importante muchas personas mayores toman y bueno y tomamos ya medicamentos y aceptan a la conducción y a veces no lo sabemos lógicamente más cosillas yo si quiero decir pues que lo que empezó hace cuatro años hace cuatro años yo le propuse al alcalde Juan vamos a hacer no sé tengo esto en mente ¿qué te parece? Juan siempre Joaquín adelante adelante porque la prevención y la seguridad es fundamental y todo lo que empezó pues así a ver qué pasa con este concurso local pues como ya se ha dicho mirad por donde vamos ¿no? para mí es un sueño pero un sueño que se ha hecho realidad y se va a hacer realidad el día 6 de mayo yo muchas veces he pensado yo creo que algún día podré decir esto lo hemos conseguido hemos conseguido que más de un millón de niños y niñas de toda España estudien educación vial para venir a este concurso a Linares que se han hecho muchas selecciones provinciales y sí decir que el alma mater el alma mater de verdad de este material del que han dispuesto todos los niños y niñas de España todos los colegios es gracias a Facilauto Facilauto porque bueno él trabaja con material de formación para las distintas autoescuelas para muchísimas autoescuelas de toda España y él a través de las autoescuelas es como se han puesto en contacto o nos hemos puesto en contacto con los colegios y hemos ido dando esa información esos conocimientos en materia de seguridad vial a todos los niños y niñas yo puedo asegurar y a los niños y niñas que vengan bueno estos días atrás son numerosos lógicamente los padres las madres los profesores de los colegios quieren saber y preguntan es lógico dónde van sus niños qué van a hacer cuando les cuenta el proyecto y dicen bueno pues eso tiene que ser maravilloso que no le preocupes que es nuestra colaboración plena y eso va a salir y va a salir fantástico de verdad que sí y yo poco más decir salvo que no solamente queremos que los niños aprendan el nombre de las señales y las normas de circulación que por supuesto que también ¿no? es importante pero no solo eso sino empezar a formarlo desde pequeños en el respeto ¿eh? porque como bien decía el jefe provincial de tráfico un niño ahora mismo no es conductor por supuesto que no pero sí es peatón sí es usuario de un vehículo de transporte colectivo o particular y también conducen en bicicleta están expuestos ahí en el tráfico a poder sufrir un accidente entonces queremos con toda esta iniciativa con todo lo que estamos haciendo formar a esos niños y niñas en que sean peatones respetuosos usuarios de vehículos respetuosos conductores respetuosos y que les sirva para el futuro cuando tengan su permiso de conducir pero la educación vial como decía antes no solamente es el hecho de enseñar normas y señales de circulación sino esa educación en valores y ese respeto que tenemos que tener todos pues por algo que hoy está tan de moda como es el medio ambiente y empezar a inculcarle a los niños y niñas que hay vehículos hay vehículos que no contaminan que son más eclógicos que sirven para hacer el deporte a la vez la bicicleta en fin todos esos valores son los que queremos y tratamos de inculcar a los niños y niñas y por supuesto desde el juego que se lo pasen bien que se diviertan y al mismo tiempo aprendan y sean aprendan a ser también personas respetuosas ¿de acuerdo? pues si ahora tenéis alguna pregunta muchas gracias y por supuesto todo como ya se ha dicho varias veces aquí muchísimas gracias de verdad a las empresas y yo ya creo que cuando veis mi número de teléfono que soy yo el que os estoy llamando ya me decís ya está aquí empezado esto otra vez ¿qué querrá ahora? pues lo que queremos es lo que queremos formar a nuestros niños y niñas como aquí se ha dicho nosotros somos el grupo fácil auto y nuestra colaboración que ha sido desde el principio ha sido el aportar el conocimiento a todas las personas y las instalaciones de nuestra propia empresa a todos los niños que han solicitado esta formación llevamos muchos años en el mercado y lo que estamos buscando es conseguir que se haga una educación vial desde pequeños hasta mayores creo que es muy importante porque en estos momentos lo que no nos damos cuenta es que nadie o antiguamente nadie percibía una educación vial desde pequeños solo el tiempo en el que se sacaban en el mes un mes dos meses tres meses y esa es la formación que realmente hoy por hoy la gente tiene obligación de conseguir y de tener esa formación en la que realmente tienen las personas y creo que es muy importante que esta educación se dé desde pequeñita nosotros nos estamos volcando y colaborando y colaboraremos con todo el mundo que nos lo solicite porque consideramos que es muy importante que esta educación se dé desde pequeños porque los usuarios de la vía somos todos desde pequeños y creo que esta educación se debe dar desde el principio aparte de esto poco más que decir simplemente es que bueno nuestro aporte a este concurso ha sido también y creo que ha sido un gran logro el conseguir que los profesores de educación vial los profesores de autoescuela trabajen conjuntamente con los colegios y con bueno hagan la formación que realmente se dé con calidad y que se dé una buena formación y el unir las autoescuelas los profesores de educación vial y el unir a los colegios en esta formación a nivel estatal creo que ha sido un gran logro y que creo que ha estado bastante bien a nivel nacional y a nivel de de Linares que parece que es una semilla pequeñita que nació hace cuatro años y que fijaros ya a donde estamos y que no estamos